y tú si tú quieres aprender a hacer modelaje en cinema 4d de mobs de mods de minecraft y no sabes cómo hacerlo hoy le traigo la solución mi nombre es lucas64 seas bienvenido a un nuevo vídeo de texturizado modelaje y articulaciones en cinema 4d donde vamos a aprender tres cosas muy importantes si queremos comenzar a hacer miniaturas con mobs de mods porque recuerden este tipo de modelos en cinema 4d normalmente llegan a costar hasta 10 dólares y la mayoría de gente pues no puede permitirse un gasto así como yo así que la mayoría como nosotros tenemos que pues aprender a modelar modelar los de cero y hoy día te voy a enseñar cómo para muestra un botón tenemos aquí amor disquitos de la serie carman o al ferro world road y bueno como pueden ver ya lo tengo hecho esto vamos a modelar otro en el capítulo de hoy en el episodio de hoy bueno pues acá tenemos ya las articulaciones listas como pueden ver vamos a acercarnos para darle clic tenemos ya articulaciones acá tenemos articulaciones en los pies es un riz completamente articulado y si quieres ver mis demás creaciones pues aquí vamos esta es la primera que hice la verdad es muy simple pero así se empieza créanme si al inicio no te va bien si al inicio tienes miedo de fregarla de inicio pasas muchas horas haciéndolo así es pero así vamos vamos a comenzar y así vamos a terminar teniendo modelos muy bien hechos y muy bien preparados como pueden ver son todos los modelos que yo he hecho hasta el momento son estos 100% por mí desde cero este es uno de los mejores también de los que he hecho porque no y bueno este es el más profesional que tengo porque con este aprendí a hacer articulaciones y por eso hago este vídeo para que mucha gente así como ustedes no tenga que pagar gran no tan grandes sumas de dinero pero no tengo que pagar no podamos hacer nuestros modelos desde cero les voy a enseñar espero que puedan apreciar este vídeo recuerden like, comentar, compartir y suscribanse y activen la campanita me daría un montón recuerden que voy a estar a partir de mañana voy a estar haciendo vídeos de retos que me dejen los comentarios de modelaje entonces si quieren que haga algún tipo de modelo especial yo desde cero y obviamente lo grave y después de los de gratis porque recorren todos los modelos los voy a dejar en la descripción un link de media fire creo si no hay cortadores porque la verdad no lo necesito para que ustedes lo puedan descargar 100% gratis y 100% libres para sus épicas miniaturas en Minecraft así que dentro vídeo bueno chicos cómo están espero que sigan el vídeo la verdad vamos a aprender en este momento a vamos a tomar el modelo que me han dejado en el grupo de discord de iso que son otro diseñador de ese tipo de cosas me han dejado me han dicho que si puedo hacer este modelo que ven acá y bueno primero lo que vamos a hacer es ver cuántos cubos tiene el modelo podemos contar que está muy acá vemos que tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y es un total de como unos un total como unos 20 cubos aproximadamente sin contar pues la malla que tiene encima eso es lo que vamos a hacer yo creo que es el final porque aunque no lo crean la parte más difícil es la parte que tiene en la como que una cresta por decirlo y eso lo haremos al final y ya explicaré cómo hacerlo primero que vamos a hacer es crear un cubo esta es la expresión mínima que podemos hacer crear un cubo es lo más básico que vamos a hacer en cinema 4d y vamos a venir acá y lo vamos a comenzar a moldear para moldearlo lo que vamos a hacer es mover los controladores que tenemos acá y así yo voy a hacer la primera parte del vídeo que vamos a hacer la cabeza modelada para ustedes así y ya después todo lo demás lo ves en timelapse hasta que llegue a la cresta entonces presten mucha atención que esto es muy importante y bueno ya después haremos el texturizado y todo eso porque si no se me dio un vídeo de una hora algo así y bueno sigamos con esto una vez ya lo tenemos arriba vamos a vamos a ver que quede más o menos que sea más o menos de la misma forma siempre para modelar tengan una textura siempre tengan una imagen referencial nunca se modelen a ciegas porque van a terminar haciéndolo mal no sé por experiencia a ver ya tenemos como que la primera parte recuerden que esta cara está dividida en tres partes es la de arriba la del medio y la de hasta abajo entonces vamos a chicarle esto ahí y bueno este va a ser nuestro primer cubo vamos a yo creo que ahí vamos a quitarle un poco más de grosor y vamos a hacer nuestro segundo cubo vamos a darle casi las mismas propiedades para que no más bien más rápido ya venimos acá control c control v tenemos otro cubo lo subimos y lo rotamos una vez ya tenemos este cubo rotado vamos a bajarlo vamos a ponerlo ya debería calzar perfectamente con el otro y ahora ven que no es tan larga vamos a venir así y vamos a recortar un poco el grosor ya más o menos vamos teniendo la cara ya sé que al inicio pues no no parece pero así es al inicio vamos a hacer un control cero otro control cero otro control v bajamos esto hasta abajo como nos indica la textura ya tenemos esto ahí ven que bueno ya tenemos como que al inicio como que la cara de este amigo esto es más alto esta parte de acá es un poquito más alta de lo que es normalmente bueno ya tenemos esto normal esta es la primera parte de nuestro riff ahora vamos a hacer la nariz que va a ser muy fácil también venimos acá así venimos a tratar de así y así y bajamos esto hasta acá esto lo estoy haciendo corriendo normalmente no hago tan rápido pero tampoco quiero que me quede un vídeo súper largo y bueno recuerden nunca escatimen detalles lo más importante al momento ya más del texturizado pero también el modelado que es la parte más complicada de ello porque el texturizado es muy fácil he visto muchos vídeos donde la gente lo intenta hacer y lo hacen con un mapeado v entre otras cosas pero la mejor forma y la más fácil de todas es la que yo descubrí por mi cuenta con photoshop y bueno pues ya les enseñaré en este vídeo cómo hacerla no si no pues tal vez la vida dividen dos partes depende de qué tan largo me salga este texturizado este texturizado se los voy a dejar todo este modelado perdón se los voy a dejar todo en la descripción para que lo puedan tener lo puedan gozar si como yo completamente gratis chicos no me interese el dinero de momento bueno ya ahí tenemos la nariz más o menos es lo que busco vamos a darle un poquito más de rotación y yo y yo hacia la derecha hacia abajo perdón vamos a hacerla que salga un poquito más vamos a bajarla y vamos a mostrarla ah si que sí que que qué cosa a ver tal que ahí ya ya quedó si es más o menos la misma y ahora esta de acá no me gusta vamos a achicarlo desde largo y vamos a hacerlo tal que así lo mismo por acá y bueno esta sí quiero que sea como que más dana Y aún así tenemos Tal que sí, vamos a hacer las orejas Vamos a hacer las orejas Vamos a hacer las orejas Perdón, me quedo sin comentar A ver, ya tenemos listo como que Un pequeño, este es el inicio No crean que sí va a quedar Este es el inicio, este es el inicio A ver, vamos subiendo Vamos a darle la vuelta Una vuelta Bueno, vamos a darle Menos profundidad Ya tenemos esto profundizado Vamos a subirlo Y ahí tenemos la primera oreja ¿Ven que? Pues ya nos quedó, la verdad Ahorita pues como no tiene Los colores Y no, no a ver dónde se parece Pero ya, este, cuando ya le vamos a aplicar las texturas Pues va a cambiar bastante Vamos a hacer un CTRL-C y CTRL-V ¿Esto para qué sirve? Para, pues, disfrutarlo Y que no tengamos que hacer todo otra vez Esto es una técnica que aprendí ayer Y eso que ya hacía el CTRL-C y CTRL-V Pero nunca lo apliqué en este tipo de cosas Pero ya ¿Ven que? Pues ya tenemos las orejas Ya tenemos el cráneo Por decir, la cabeza del animal que estamos haciendo Y ahora sí A partir de este momento Vamos a verlo todo en Timelapse Va a ser un speedup Quiero enseñarles Y vamos a parar el Timelapse En el Timelapse Perdónenme Ya cuando apliquemos las texturas Entonces, espero que se queden bien Entre todo, como modelar Así es como yo modelo Desde cero Tal vez haya algunos cambios Pero, na Espero les guste Y dentro vídeo ¡Gracias! 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 Para ustedes habrán sido, no sé, unos 5 minutos menos tal vez También fue algo como una media hora o algo así Ya tenemos la primera fase, el modelado La cresta la vamos a hacer al final ¿Por qué? Porque es muy difícil de hacer esta cresta Entonces la vamos a hacer al final Ya con las texturas, con una técnica especial que aprendí hoy La verdad es que son muchas cosas con el texturizado 3D Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a pasar a la segunda etapa Pero antes de pasar a la segunda etapa Vamos a seleccionar todo ¿Cómo vamos a hacer? Shift Presionamos Shift Seleccionamos el cubo 1 Y se nos va a seleccionar Y todo A ver, primero seleccionamos el cubo 1 El cubo sin cubo El primer cubo que han hecho Hasta el cubo 19 Que es el último cubo que hemos hecho Nosotros calculamos unos 20 cubos más o menos Estos tratamos bien Vamos, una vez vemos que todos los cubos están seleccionados Vamos a convertirlos en objetos inteligentes Hacerlos editables Ya están editables Ya tienen este triangulito acá Vamos a agruparlos Para después ya no perder No estén agrupados Nos podemos trabajar de una manera más chévere Y vamos a pasar a polígonos Y como pueden ver Ya podemos editarlos Tienen que estar en azul Para que ustedes sepan de que Pues sí, ya están editables ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Vamos a dejar esto ahí Ahí pueden ver a mi vacaco Vamos a escribir App Tenemos app data Muy bien Venimos a .minecraft Venimos a mods Bajamos hasta el final Y mouse is mods Venimos acá Vamos a abrirlo con winrad Es muy importante Abrimos esto con winrad Assets Mouse is mods Texture Entity Buscamos el que queremos Que creo que es este Guapoca Si Guapoca A ver Esto es foliat Grotol Frozen Tampoco Grotol Dark No A ver Vamos a ver cuál es este Te vamos a quedar A la imagen Para asegurarnos que Estamos agarrando La lectura correcta Y este Si no me equivoco No, este no Este es uno Es birro No nos interesan los es birros En Poliad Bacocca Bliss ¿Este será? Así tenemos que Tantiendo hasta encontrar La textura Que queremos usar Este tampoco es Bacocca Rage Tampoco es Bacocca Fierce Tampoco es Y creo que es este ¿No? No, creo que es Baraco Baraco Es baraco Era baraco Bueno, así Errores que pasan Ya, ahí tenemos La cara Ya tenemos todo Este está ahí Todo mismo Baraco Y nada Y bueno, este no es ya ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer tal que así Venimos a imágenes Bueno, en la carpeta Si ustedes lo quieren guardar Yo lo tengo acá en Render Esquil Satellite Render Piezado Así yo lo tengo guardado todo Porque si no me mareo Vamos a copiar esto ahí Ven que ahí está El baraco Una vez lo tenemos Vamos a cerrar todo Y vamos a abrir Photoshop ¿Para qué Photoshop? Ya sabrán Ahorita vamos a comenzar Con el texturizado Esto también lo van a ver Este ¿Cómo se llama? En Timelapse Nada más que les quiero enseñar A cómo sacar textura por textura Y ya después pasamos al Timelapse Obviamente Ahí Y bueno chicos Una vez que tenemos abierto Photoshop Venimos aquí a File ¿Verdad? Venimos aquí a File Open Perdónen por el A Y vamos a Open Y vamos a Buscar Render Skins antes de Render Piezado Y bueno Vamos a ver La skin del baraco Esperamos a que abra Ya Una vez ya nos abrió Vamos a Recepta Vamos a seleccionar La herramienta corte Que es esta aquí La que tiene como que Como que Dos rayas Entrelineadas Algo así Ya Y vamos a Elegir La primera textura Que va a ser Pues la cara Si no me equivoco Esta es la cara De aquí Muy bien Muy bien Vamos Sin mucha prisa Ahora si Vamos a Cortar bien La cara Que no nos falte Ni un detalle Ni un Marquito de color Porque esto Tiene como que Un marco Ya Ya vemos la cara Una vez tenemos la cara Vamos a darle a Control Shift S Venimos a Imagen Otra vez Render Esquienes antes de render Y vamos a hacer un nuevo ¿No? Bueno Ustedes también Tienen que hacer un nuevo Para Lo más importante Organización Nunca pierdan la organización Si tienen Que organización No van a saber Hacer esto Y se les va a complicar Organización Tengan todas Sus piezas En orden Vamos a poner Vamos a poner Acá Creo que es El Baraco Kings Bien Tenemos el Baraco Kings Vamos a poner acá Y vamos a poner acá La cara frontal La cara frontal Ya tenemos La cara frontal Que vamos a hacer Lo siguiente Para seguir sacando texturas Y a partir de acá Vamos a entrar A Timelapse Venimos a Baraco En el historiador Muy importante Que tengan esto En su En sus layers Que Si lo ven A un nivel profesional Esto sería Lo que un profesional En Photoshop Tendría El historiador Los ajustes Las propiedades Y los Este trazados Los canales Que también es una herramienta Para selecciones El párrafro Y el charakter El párrafro El párrafo El párrafo Perdón El charakter Les explico Es un brater en inglés Ya Y ahora si lo mismo Vamos a venir acá Y vamos a O seleccionar Otra textura Textura que vamos a usar Más que nada En la cara Es la de aquí De oro Porque si se dan cuenta Casi toda la cara Está llena de oro Y bueno La única que pues Va a cambiar Va a ser en la boca Entonces vamos a seleccionar Esa textura de oro Y pasamos al tengas Y bueno chicos Una vez ya tenemos Todas las texturas Que necesitamos Como han visto no Utilice todas las texturas Porque muchas Son más de lo mismo Se repiten Porque recuerden Que tienen que cubrir Todo el modelo Y bueno Una vez ya tenemos Todas las texturas Que necesitamos Y que vamos a usar Nos dirigimos Cerramos el Photoshop No Vamos Photoshop Necesitamos que se cierre Y abrimos Cinema 4 de Octavia Que es lo primero Que vamos a hacer Nos vamos a dirigir Hacia la cabeza Create New Pues rayos No quería Subprimir Creo Nuevo material O new material Si lo tienen en inglés Así como yo Quitamos la reflectancia Y le damos textura Que textura vamos a agarrar Pues de aquí Render Ítems antes del render Barak of Kings Y venimos a la cara frontal Muy bien Tenemos la cara Le quitamos el ampliado Y venimos acá Y vamos a poner Plano en contra luz O point backlight Tenemos este Que vamos a hacer Vamos a elegir La herramienta selección Vamos a seleccionar Esta parte Y vamos a jalar la textura Como pueden ver Ahí Caza perfecta Nuestra cara De Barak of Kings Y así vamos a ver Con todo lo demás Venimos acá Nuevo material Quitamos la reflectancia Venimos aquí Y vamos a poner La textura De la cara Que es la textura básica Que vamos a usar En casi toda la cara Vamos a quitarle Vamos a ponerle Plank backlight Le quitamos el sampling Es muy importante eso Y a partir de acá Vamos a ponerle La nariz Vamos a ponerle Esta parte de acá arriba A esta de acá Y espérate Vamos a agarrar Y vamos a seleccionar Casi todo menos La cara frontal ¿No? Agarramos tal que así Tal que así Le damos a textura Pues queremos A nuestro Barak of Kings También acá La boquita Ya también Tiene la textura Perfecto Vamos a venir Acá a la boca Vamos a ver Que tal nos viene Con la textura Que nos da El mod Porque recuerden Que a veces Los mods Son medio fregados Y no tienen La textura Como tal Le dan un índice De ahí Pero lo que tienes Que hacer Muchas veces Es pedir Por favor Que también Con textura Boca Plane Backlight Nos tenemos esto Vamos a seleccionar Ya tenemos Esta parte seleccionada Y pues así Nos queda la boca No es la mejor No es exactamente igual Pero bueno Hay que trabajar Con lo que tenemos ¿No? Eso es lo que nos ha dado El mod Muchas veces Se ocultan Algunas texturas Para que pues No hagamos Este que disparuimos Pero el objetivo Es hacerlo gracias Bueno Sigamos Este tenemos Ahora que Hacer el collar Y bueno A partir de aquí Ya saben Como yo aplico Las texturas Para que Si lo quieren ver Ya sin Este Timelapse Me pueden ir a seguir A Twitch Esto nos agradecería Un montón Y volvemos Cuando termine De texturizarlo todo Volvemos Cuando termine De texturizarlo todo Volvemos Del timelapse Y les enseño A poner articulaciones Volvemos Chicos Y les enseño Gracias. 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 ¿Qué bueno, chicos? Ya. Después un raro raro Hay un largo tramo de tiempo Por eso eso habrá sido mucho menos De lo que yo realmente Si me tardé bastante Como que una horita Una horita, una horita Una hora y media más o menos en hacer este Recuerden que al inicio va a tardarles un montón Pero no escatimen detalles No escatimen cosas Venimos a Acá Lo primero que vamos a hacer va a ser agrupar Todo Acá tenemos la cabeza que pues la cabeza Pues no tiene mucho movimiento A ver No, nada más tenemos estos tres en cabeza Entonces venimos acá Vamos a agruparlos Venimos a Group objects Vamos a ponerle cabeza Para no perder tampoco los números Vamos a ponerle cabeza Bueno así, este No sé, también entra en cabeza o nariz Nariz también entra en cabeza Ya no hice Y estos ¿Qué son? Estos tres Ah, también es Esto Y esto también entra en cabeza Ya A ver Esto de acá Esto y esto Estos dos son Estos dos de acá son Torso Y que al torso Y la cabeza Pues no le ponemos mucha articulación Porque no la necesitan Torso Ya tenemos el torso Bueno, como lo mueve Muy fácil Le dan a cabeza Y así ya lo mueven todo Sensei Lo aceptan Voy a agarrar todos estos de acá Y los voy a bajar Vamos a empezar a agrupar A ver Esto A ver Este es de acá Y este es A ver ¿Qué fue? A ver El cubo ocho ¿Qué es? Es ese El cubo nueve Es eso Entonces El cubo diez Es este Entonces vamos a bajarlo Y el cubo doce Debe ser este Muy bien Entonces Agrupamos este Como Brazo Izquierdo No es necesario que lo hagan Pero si quieren No perderse el momento De hacerlo Porque así te va Te va a traumar Si no Tienes un orden Te va a confundir Te va a marear Entonces lo más importante Orden Orden Vamos a poner acá Brazo Izquierdo Venimos acá Esto es Pierna Derecha Y acá Acá Pierna Izquierda Y Cerro Ahí sí tenemos Todo Vámonos A Ya tenemos Todo listo Venimos a Character Joint Tool Esta es la herramienta Que vamos a usar Para crear articulaciones Como pueden ver Venimos A esta mirada De acá Que es una De las mejores También Bueno Lleando control Vamos a hacer Más rápido Presionando Control Vamos a darle Clio acá Y como pueden ver Se fue hasta El infinito Y más allá Por esa razón Tienen que hacerlo En las vistas Distintas Venimos acá Y lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer Sobre Esto Que es la más cómoda Ponemos esto acá Aquí Acá viene la articulación Acá viene la articulación Y acá está la articulación Tenemos la primera articulación Con el Joint Recuerden que es en Character Joint Tool O este Punta tool O algo así De herramienta No recuerdo Como sea en español De allá Tenemos La primera Esto Venimos acá A la vista General Y como pueden ver Se ve raro Quedar medio mal Es lo normal Venimos acá Y vamos a buscar La cual ya no va A ver La primera Si va Pero es más abajo Es más abajo Esto ya lo podemos mover Como cualquier otro Hay que estar Asegurándonos De que pues Si quede bien Ya Bueno Ya queda ahí bien La primera articulación Nos damos cuenta Que pues la segunda Tampoco está bien puesta Normalmente Si no lo hacen Con la otra vista Que les enseñé Pues se vaya A tomar por Como acaban de ver Se fue Y se fue Lejazos Y si se va lejos Pues no van a poder Hacerlo correctamente Créanme chicos Que todos los trucos Que les estoy enseñando Son porque ya tengo Un rig de práctica Que me ha servido Que me ha servido Para este video Ya nos dejo Ya no hay un rig de práctica De que se ven Pero Ya cellos Y ya tenemos ¡Gracias! Ya Ya tenemos todo esto Vamos a agarrar nuestro root O como ustedes lo quieran llamar Venimos al brazo Derecho Ok El brazo derecho a ambos A ver, este selecciona Este es el brazo derecho Rayos Rayos Ya Tenemos el brazo derecho, vamos a Bajarlo hasta acá, nuestro root Porque se va a aparecer hasta arriba Vamos a seleccionar desde acá Hasta acá Venimos a Character Comandos Una vez ya está pinteado Vamos a hacer lo siguiente, porque ya está Unido Como pueden ver ya está unido Venimos a Character, otro comando Ahora vamos a Seleccionar desde aquí Hasta aquí Solo esto No seleccionen ya más los cubos de abajo Segan los necesarios Characters Commands Create Y Keychain Lo bajamos hasta acá Donde es En el brazo derecho Recomendación Póngale el Rectángulo Que está acá El rectángulo No, hay que probar con el diamante Vamos a agrandarlo muchísimo Vamos a darle Mientras más grande sea No hay problema X Z Para que sea más fácil de manipular Y bueno, ahí tenemos la primera Cosa Venimos a Joint Goal Y Ahí da un golpe Ahí mueve el brazo Tal que así Y bueno, ya ustedes ya pueden ir manipulando El Articulable Porque como pueden ver Ya está articulable Entonces vamos a repetir el proceso En todos Y volvemos después del chain up ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! Y bueno chicos Hasta aquí llegó el video Recuerden que me pueden dejar Su reto de modelaje En la descripción En la descripción En los comentarios del video Like, fuertes, comentar, compartir Recuerden que Dejo todas mis redes sociales Voy a estar haciendo esto Ya sin timers Obviamente en Twitch ModoTV Barra Lucas54 Así que me pueden ir a seguir Y hacerme su reto Para yo poder hacerlo en Twitch Y obviamente Resubirlo en YouTube Espero les guste Espero que puedan disfrutar De todos mis Reads Que los voy a estar publicando En Bueno, van a estar en un grupo de Discord Los voy a publicar Ahí todos mis Reads Para que si los llegan a usar Ahí se los dejo en un grupo de Discord La invitación Recuerden que nada más Dura 24 horas Ahí van a estar todos Mis Reads En un canal especial Para que ustedes Puedan ir a bajar Y que pues no No se pierdan Entre el chat ¿No? Espero les guste Más o menos Más o menos Me tomó Unas dos toritas Sin hacer todo esto Ya más o menos Son casi las 5 de la tarde Donde yo estoy Nada chicos Ahorita voy a editar este video Y lo voy a subir Espero que les guste Y nada Muchas gracias por verlo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!